hola qué tal amigos bienvenidos a su programa práctico y sencillo mi nombre es Ligibet Quintero Castro yo soy tallerista de Coldecor Bogotá el día de hoy vamos a realizar la cara de Ironman en la técnica pop art con en los materiales de foamy entonces todos nuestros materiales son bueno entonces lo primero que tenemos que hacer para trabajar esta técnica es tener un diseño en el caso de hoy vamos a trabajar vamos a hacerla como la máscara la cara de Ironman esta técnica es muy bonita porque es para trabajar en colores vivos y hay que respetar cada uno de los trazos para que se vea perfecto el diseño lo primero que yo hice entonces fue sacar un el modelo a mi medida mandarlo a imprimir porque de esta manera yo lo podría dibujar pero donde quede un solo trazo que no sea el adecuado me va a cambiar totalmente el diseño y especialmente con los niños ellos son la evaluación que ellos hacen es muy perfecta y si a veces cambia un poquito si sea la simetría para ellos va a pensar que no es digamos el diseño no es el adecuado entonces respetando este diseño lo mejor es mandar a imprimir el modelo entonces qué es lo que yo hago ya teniendo el modelo lo que empiezo a hacer me gusta trabajar siempre con el exacto con el bisturí es trabajar los cortes de manera transversal y con esto entonces por ejemplo en este caso miro en donde va a quedar la parte negra del diseño y ahí es donde empiezo a hacer cada uno de los moldes entonces por ejemplo voy a sacar como la parte de la quijada o la parte de adelante de la cara y hago el diseño pero voy a quitar el negro entonces mi corte va a hacer de esta manera así aquí por ejemplo hay una curva y esa es la que tengo que realizar de manera perfecta se voltea y cortamos igual entonces hacemos con esta se supone que aquí vendría totalmente unida la máscara pero yo lo que quiero para que quede mucho más perfecto el diseño es hacer un corte y de esta manera voy sacando el molde así hacemos con cada una de las partes de este diseño voy a mostrar cómo queda el corte y así ya quedaría mi primer molde lo mismo haría con la parte de arriba de acá o con esta parte que es la zona lateral de la cara en este caso sería la parte derecha también tendría que sacar el molde para que luego al pasarlo al foamy vamos a ver cómo queda se va a notar el fondo cuando trabajen con el bisturí tengan mucho cuidado pero siempre trabájenlo acostado para que el corte sea perfecto y así va quedando nuestro diseño entonces yo de esto mismo voy a va a ir sacando los moldes que son los que voy a pasar luego al fondo cuando ya tengo los los moldes voy mirando voy tengo que estar revisando según el dibujo dónde va a ir cada cosa que color va a utilizar cada uno en este caso entonces los primeros moldes que saqué esta sería una parte que yo tendría que pasar en un amarillo quemado entonces lo vamos a pasar cojo mi foamy y lo vamos a pasar según la textura entonces yo procuro o como consejo les digo que utilicen un lápiz con buena punta ¿por qué? porque ustedes al pasarlo dentro del foamy si tiene buena punta no va a ampliar el molde y simplemente lo pasan de manera directa al foamy si por ejemplo ustedes no lo hacen o sea no tienen habilidades al cortarlo con el bisturí pueden hacerlo también con la tijera o pueden hacerlo con el bisturí pero que no les quede pronto muy recto porque no tienen la habilidad de corte entonces lo que pueden hacer es pasar el molde al revés y que luego cuando ustedes hagan el corte entonces sea el que coloquen al lado derecho del dibujo o sea así yo ya voy a empezar a hacer mi corte siempre trabajando con el bisturí acostado y por ejemplo en este caso que ya tengo que dar una vuelta yo prefiero no levantarlo porque si no se tiene cuidado quedaría una pestaña o se vería como una parte en donde yo levanté el bisturí no me quedó perfecto el corte por decir algo no hubo un corte continuo entonces yo prefiero simplemente no levantar el bisturí y ahí voy cortando cada uno de los diseños como ahí ya llegué a una esquina entonces sí lo levanté pero sigo por cada guía de las que realicé con él el molde y de esta manera va a quedar entonces un corte perfecto vamos a hacer digamos la parte de la quijada esta es otra ¿por qué lo hacemos con este? porque digamos que es como la parte que más se va a ver de este diseño de Iron Man entonces respetamos por ejemplo yo de una vez en este caso como ya tengo una mayor habilidad con el corte de una vez empiezo a trabajar con mi molde entonces de una vez sobre el molde o colocándolo es con el que yo voy a realizar el corte pues ahí que tenemos que tener mucho cuidado con que no se nos vayan a levantar ninguna parte porque se nos puede correr pero la idea es trabajar de manera práctica y rápida cada uno de nuestros diseños de qué nos sirven los moldes de que si usted pues como son diseños tan innovadores en el momento en que usted lo realice pues es probable que pronto le guste a otro y lo pueda vender o o quieran otro regalo igual pues entonces usted al trabajar con sus moldes simplemente pues ya le queda para que realice y repita el prototipo del primer proyecto que usted haya realizado entonces ya le quedará de manera fácil para que vuelva a lo realice y así por ejemplo en este caso ya tenemos las partes muy importantes de nuestro proyecto que en este caso de Iron Man entonces esto vendría ya así tenemos que tener muchísimo cuidado cuando lo vayamos a pegar según el diseño entonces esta sería la primera parte sería la parte frontal de la cara obviamente él tiene varias partes en rojo entonces yo ya he adelantado y ya he pasado los otros moldes en este caso esta sería una parte lateral de la cara cuando trabajamos con este tipo de partes la idea es que si yo tengo por ejemplo en este caso saqué esa parte lateral de la cara entonces es mejor sacar solo uno pero cuando voy a sacar el de la parte posterior o el de la parte derecha o la izquierda pues simplemente que yo lo volteo para que me queden exactamente igual las dos figuras que voy a sacar o el mismo molde entonces en este caso yo tuve que haber sacado para haber pasado este y entonces para que me quedara el mismo lo que hice fue voltearlo acá y sacar dos partes totalmente simétricas y cortamos como pueden ver es un proyecto muy fácil este también lo pueden por ejemplo si ustedes quieren darle pintarlo y darle más sombra lo pueden hacer pero entonces según la técnica pop art estos son colores muy planos casi no tienen sombra sino prácticamente lo que le da que no sea continuo un molde entre el otro es el borde que le vamos a dejar en la parte de abajo o el fondo que va a ser el negro y eso es lo que nos va a mostrar digamos la división entre una parte y otra del proyecto que estamos realizando es decir entre cada molde y así lo vamos cortando uno al otro así cada uno de los diseños por ejemplo voy a hacer este corte adicional y les voy a mostrar como vamos en el palmar insisto este fue un corte o un molde y simplemente lo volteé para crear el otro simétricamente y ahí el que de pronto que no tenga mucha habilidad con el bisturí también lo puede realizar con la tijera lo que pasa es que tiene que tener cuidado de que al cortar no amplíe el molde porque puede ser que entonces le quede diferente el molde según el el proyecto es decir que si yo corto por ejemplo con la tijera no me voy a ir por todo el borde sino tiende a correrse un poco entonces así tendría que hacerlo de esta manera con cada uno de las partes vamos el ensamble es muy sencillo porque lo que vamos a hacer es que cogemos entonces en este caso por decir algo nuestro foamy negro y ahí es donde vamos a empezar a ensamblar cada parte en este caso de Ironman y mire que ahí ya van saliendo la figura del diseño este caso sería uno transversal donde yo miro que aquí lo tengo en la medida adecuada eso entonces ¿qué hago yo? comparo en donde iría mi diseño en este caso este sería de acá y aquí entonces es donde yo vendría cuadrarlo como que tendría que dar aproximadamente aquí me falta es una quijada y ahí entonces ya vamos ensamblando cada uno así y lo vamos cuadrando la sombra si se dieron cuenta que por ejemplo aquí como yo lo mantuve el fondo entonces la idea es que estas partes negras las vamos a hacer es con el fondo donde vamos a pegar digamos que nuestro rompecabezas del diseño lo vamos a dejar despegado para que esa sea la sombra que vamos a mantener en el diseño este va a ir se supone que este pedacito entonces va así con otro que tenemos que hacer entonces este es la parte lateral de la cabeza entonces volvemos a nuestro diseño y sería esta ¿sí? pero si nosotros vemos acá entonces haría parte falta otra otra figura que es este el molde entonces lo vamos a pasar al foamy y vendría a dar dos figuras como esta esta es a lo que yo me refiero o sea que una por este lado y otra vendría a ser de esta manera al pasarla al foamy entonces cortamos y ya nos va creando nuestra figura vamos a hacer el corte un link rápido vamos a ver lo que uno más se demora es sacar realmente el diseño ya después de que ustedes los tengan y vean todos los colores del foamy van sacando los moldes y van diseñando cada una de las piezas esto es casi que a través de un rompecabezas pero pues obviamente mucho más artístico cuando trabaja en este tipo de figuras como son tan reconocidas siempre se debe mantener como les decía desde el principio la misma estructura porque donde cambie un solo trazo puede ser que le cambie la forma o la mirada o le quede mal bueno que se forme diferente la cara o demás y ahí no se va a ver igual entonces ya miren voy sacando cada una de mis piezas como se puede ver acá este vendría a ser el lado lateral que sería este y ahí ya se va formando la figura la idea es que siempre mantengamos una guía con el el dibujo con eso nosotros como son tantas piecitas a veces llegan a ser piecitas tan pequeñitas entonces puede ser que no nos acordemos en donde va cada uno mire en este caso entonces la quijada vendría a quedar acá entonces ahí me doy cuenta que este tendría que bajar más según este diseño entonces esta como la estaba colocando va mal y esta queda exacta acá si ven que ahí con la ayuda del dibujo es mucho más fácil y ya podemos ver como va quedando cada una de las técnicas y simplemente la vamos cambiando así vamos a hacer con cada una de las piezas tenemos que sacarlas así y irlas pegando cuál es la mejor forma de ir pegando cada pieza es aplicarle silicona líquida porque si usted la aplican de pronto con silicona caliente se va a ver como como es tan gruesa entonces se van a ver cada beta o la silicona o el cordoncito que bota se va a alcanzar a ver a través del foamy entonces mi recomendación es que trabajen con silicona líquida o con pegante blanco que cuando seca va a quedar transparente entonces ya con la silicona líquida vamos a cagar los pedacitos y la vamos pegando ahí es muy fácil pegamos la otra y demás entonces así haríamos lo mismo sacando por ejemplo la parte de los ojos en el diseño va blanca este tiene una sombra gris debajo este sería el otro molde que es muy pequeñito entre este entre esta parte de los ojos viene un bordecito una hilerita aquí gris entonces esa nos queda faltando vamos a pegar como pegaríamos entonces este vamos a aplicar silicona otra recomendación que yo hago es que cuando trabajen foamy no lo vayan a hacer tan al borde porque la silicona queda un poco gruesa al aplicarla y ustedes al colocarla va a tender a salirse entonces la idea es que mejor la coloque en la mitad de del trozo que estén haciendo es decir la mitad del foamy aquí por ejemplo tendrá a ensuciarse un poquito esta silicona es muy fácil de retirar igual como hasta ahora estamos haciendo la composición entonces ahorita cortamos ¿sí? que ahí esa sería como digamos la sombra de la figura miren entonces aquí yo la coloco sobre la mitad no me voy tan en la esquina porque es probable que al aplicarlo se vaya a correr y así en cada uno digamos que entonces ya lo tenemos todo pegado y que tenemos todas nuestras partes entonces ¿cómo vendría a ser el corte? ahí nos falta entonces aquí esta parte de la quijada que vendría acá abajo esa viene en un en el mismo amarillo quemado que hay acá y una sombra aquí similar en amarillo claro digamos que ya la tenemos entonces todo pegado hemos cortado entonces nos faltaría aquí la parte de los ojos que vendría en blanco una sombra negra aquí una parte de arriba que viene en rojo y el corte vendría a ser así vamos a dejar aproximadamente una pestaña de 5 milímetros y empezamos a hacer un corte por toda la figura que estamos haciendo respetando cada una de las esquinas porque esta va a ser nuestra base esta digamos que va a ser nuestra sombra insisto tengan mucho cuidado con el bisturí por eso este trabajo es muy bueno realizarlo pero procure no levantarlo para que el corte sea perfecto y siempre revisar que sea costado yo estoy trabajando por ejemplo en este caso el corte lo estoy haciendo sobre una tabla de corte especializada para este tipo para trabajar con bisturí si ustedes no tienen esa tabla pueden utilizar un vidrio yo no les recomiendo que lo hagan sobre una tabla de madera porque esa entre corte y corte va dejando digamos como beticas que ahí podría pasar que el bisturí no pase y que como que saltara entonces al saltar el corte no va a quedar perfecto y puede dañarle el diseño entonces la recomendación sería trabajar sobre un vidrio pero ahí deben tener muchísimo cuidado además porque más que cuidado es que el vidrio tiende tiende a dañar el el filo del bisturí entonces tendrían que cambiar rápidamente la hoja miren como va quedando entonces ahí ya vamos viendo la veta y se va viendo la figura de aire ¿sí? esa sería la manera como ustedes podrían hacerlo obviamente allá entonces van a sacar todo su diseño y lo van a ir realizando yo en este caso lo coloqué sobre un fondo azul porque pues revisando Ironman en internet casi siempre está sobre un fondo azul entonces lo pueden utilizar ahí sería en donde van a armar el cuadro y miren ya como empieza a resplandecer ya se va a ver cada vez como que levanta el diseño en este caso entonces yo lo voy lo voy a colocar sobre un un aplique en madera o en un pedazo en madera para hacer un cuadro entonces ese aplique en madera lo tomo y sería el sobre tendría que tener la misma medida para luego colocar el foamy que de esta forma me vaya dando el cuadro entonces miren que pena retiro nuevamente acá para que se den cuenta como lo corto entonces muy sencillo no es un cuadrado tan perfecto volteo y vuelvo a trabajar sobre mi mi tabla de corte entonces respeto cada una de las esquinas y sobre esa empiezo a cortar ¿sí? porque ese va a ser como si fuera el fondo de mi cuadro para no tener que pintar y ya al voltear simplemente parece como si hubiera pintado todo mi retablo y queda mucho más fácil en pop bar como les decía se trabaja mucho las sombras en negro entonces la idea es que cuando hayamos terminado puede ser antes de pegar el foamy o para darle un acabado mucho más perfecto entonces lo que hacemos es pintar en acrílico el borde de mi cuadro ¿sí? entonces ahí ¿qué faltaría después de haberlo pintado? pues entonces nuevamente pego el foamy con silicona ya vendría a colocar totalmente todo mi diseño en el retablo y podría ver adecuadamente el trabajo que he realizado como el trabajo aquí es tiene que ser muy rápida así debería quedar nuestro diseño ¿bien? entonces ¿qué hice yo ya al terminarlo? pues entonces trabajé cada uno de los diseños saqué los moldes según cada pieza en este caso por ejemplo a esto era a lo que me refería que faltaba uno de negro pero entonces aquí hay una sombra porque la cara de la máscara de Iron Man como que ingresa entonces esta sería como nuestra sombra y colocaría pegaría absolutamente todo con silicona líquida en este caso también fue el fondo del foamy en sitios de manualidades especializados se están vendiendo unos foamy en tornasoles cachados y demás que hacen que su diseño queda mucho más perfecto bueno amigos espero que les haya gustado este proyecto que lo puedan realizar además que lo pueden realizar con los niños es algo es una obra bastante bonita cualquier inquietud que ustedes tengan o de pronto que necesiten los materiales se pueden comunicar a mis redes sociales y espero que les haya gustado este programa hasta luego amigos ¡Gracias! 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 Gracias.